Buenas tardes a todos, bienvenida a Janet, bienvenido a Gerson, bienvenido a todos los colegas que nos acompañan y por supuesto María Fernanda Vázquez Vela y Miguel Ángel Polo Santillán, los dos expositores que nos van a hablar hoy de Asia, Guadalupe también nos está saludando desde Argentina, tenemos Janet Trejo desde México, Gerson imagino que desde Brasil, en fin, varios de ustedes ya nos están saludando, así que bienvenidos a todos a la segunda jornada de la segunda Escuela de Verano de Alada 2021. Como les decía recién, contamos hoy con dos oradores que van a abordar medio ambiente y paz en Asia, Florencia, tu saludo desde Chile, muchas gracias. Voy a presentar a la primera expositora, María Fernanda Vázquez Vela, quien estudió Relaciones Internacionales en la UNAM Fesa Catlán y es doctora en estudios de Asia y África, con especialidad en sur de Asia por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Es actualmente profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Guajimalpa, en donde es parte del cuerpo académico Modernidad, Identidad y Multiculturalismo. Es directora, además, de la Revista Académica de Espacialidades del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Fajimalpa. Sus líneas de investigación están vinculadas a la historia moderna y contemporánea de la India, desde el enfoque de la antropología del Estado, estudiando aspectos en torno de la violencia, la relación de poder, la subalternidad y el género. Y entre algunos de los proyectos de investigación en los que trabaja vamos a mencionar género, religión y estado-nación, reconfiguraciones identitarias a partir de la violencia en India. Otro, mujeres y viudas CICS, experiencias, voces y agencias después de la violencia. Comisiones de investigación sobre casos de violencia en India en el periodo poscolonial. Inmigración del sur de Asia en México. El día de hoy su exposición se titula África, perdón, África de la violencia a la paz posible dentro de una nación diversa, la circulación de emociones en el conflicto, estado-comunidad CIC en India, que guarda relación con una de sus publicaciones que en breve va a salir, dolor, miedo, odio y venganza, la circulación de emociones en el conflicto estado-comunidad CIC en la India, a través de discursos y rumores, en un libro colectivo sobre sociología de las emociones, que va a aparecer en breve, editado por la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenida María Fernanda, el piso es tuyo, muchas gracias. Pues primero que nada agradecerte a ti, la doctora Lía de la Vega, por la invitación y por el enorme esfuerzo que implica realizar una escuela de verano sobre estudios de Asia y África, todo mi reconocimiento y a mí me da mucho gusto estar acá con ustedes. Veo que tenemos 36 participantes, voy a tratar de ser un poco ágil porque lo que más me gusta es que podamos interactuar todo el tiempo. Bueno, yo tengo una presentación acá y quiero plantear mi trabajo, yo trabajo como ya un poco lo dijo Lía, trabajo el conflicto o he trabajado el conflicto en diferentes niveles. Un nivel es el internacional entre dos países, entre India y Pakistán, por un territorio que es Jamu y Kashmir. El segundo nivel es dentro de un estado y en este sentido como dentro del estado se desarrollan una serie de tensiones en donde aparece, por ejemplo, las minorías frente a la construcción del estado-nación. Y dentro de ese nivel yo me di cuenta que me faltaba siempre como algo muy importante que es la experiencia de las personas. Entonces yo me fui bajando, me fui bajando de nivel de investigación y que lo que lo que ha resultado es un poco lo que estoy, lo que voy a mostrarles acá. Y he trabajado desde la antropología del estado, es decir, cómo las prácticas estatales están pues ahí en nuestra vida cotidiana y la manera específica que nosotros las experimentamos, las vivimos. Pero muy centrada, yo trabajo desde la teoría de los estudios subalternos en esas relaciones de poder asimétricas. Entonces para mí acá es importante presentarles pues esta reflexión primero que yo traigo de mi investigación, que es una reflexión acerca teórica y metodológicamente sobre conflicto, violencia, experiencia, cómo incorporo una serie de teorías, de reflexiones. Y finalmente vamos a ver al final de mi presentación, bueno, vamos a hablar de violencia, sí, pero hablar de violencia implica que nosotros pongamos el centro en qué es lo que está sucediendo, cómo sucede, cómo se experimenta para buscar una forma distinta y que podamos empezar a hablar de paz y menos de violencia. Entonces lo que yo voy a presentar acá es en primer lugar estas ideas teóricas que están alimentando mi investigación en este momento y producto de este capítulo del cual hablaba Lía. Yo me centré mucho en un trabajo de Sara Ahmed sobre la economía de las emociones. Ahí en un trabajo desarrolla su categoría de economía de las emociones y cómo en ciencias sociales es importante desde los noventa se habló de este giro afectivo hacia lo afectivo y cómo es importante estudiar desde las ciencias sociales a las emociones. Yo lo hago ahora en un conflicto en la experiencia de la violencia y cómo hay emociones ahí que se construyen y qué es lo que pasa. La pregunta es ¿qué hacen las emociones? O sea, ¿cómo es que nos articulan? Y es por eso que yo tomo a esta autora independiente, a esta académica independiente, feminista, Sara Ahmed, y voy a tomar a Sharon Marcus también para poder decir, ella tiene un texto muy interesante también sobre la violencia, pero es otra feminista, pero habla sobre la violencia hacia las mujeres y ella desde su trinchera, desde el análisis de la literatura, establece una categoría que a mí me gusta mucho, que es pensar en la violencia como una forma de lenguaje y como un guión. Ella se centra en el análisis de la violación, ¿no? Una forma de violencia para decir pues la violencia es una especie de guión y en este guión hay un deber ser que ya está escrito y lo único que hacemos es en ese deber ser es pues actuar lo que ya está escrito. Entonces hay un victimario de una víctima y la víctima tiene una serie de características. Es sumisa, ¿no? Este se siente indefensa, es disminuida y dentro de esta vinculación, ¿no? En este escenario de la violencia, ese es el rol que juega y del otro lado, la persona que tiene el poder, pues el rol que juega es el de dominar, ¿no? El de tener este espacio de dominación en una relación asimétrica. Bueno, hay muchas cosas que ella desarrolla, pero lo que me parece muy interesante aquí es pensar a la violencia como un lenguaje. Y acá yo estoy pues diciendo cosas que son importantes dentro de los estudios del conflicto porque generalmente la violencia se estudia como una ausencia de comunicación. Es decir, no hay una vinculación posible, una negociación. Entonces aparece la violencia como una forma en la que se soluciona esa falta de comunicación. Y yo acá lo que estoy diciendo es que es una comunicación en sí mismo. Hay un lenguaje, es una forma de comunicación, muy atentos aquí, es una forma de comunicación, no de diálogo. El diálogo es entre pares, entre iguales. Esta forma de comunicación es en una relación de poder asimétrica. Y aparecen guiones. Yo acá voy a hablarles de un guión que se establece en la violencia generalmente en India. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros, la reflexión, estas son tres reflexiones que yo estoy tratando de elaborar. Primero, ver a las emociones como experiencias compartidas que se construyen o que se generan a partir del encuentro. No es que yo traiga el dolor o que el dolor venga de fuera, sino que eso que sucede, el contexto en el que estamos, hay una serie de elementos ahí que cuando se conectan con mi experiencia propia, ahí se establece un encuentro y en ese encuentro pues aparecen emociones. Y las emociones están atadas completamente al contexto, a la situación, a cómo vivimos, por ejemplo, el dolor. El dolor en México no se vive igual o de la misma manera que en otros sitios, pensando en mi país. Pero pensando en India, ¿cómo se experimenta o qué es, cuáles son los elementos o las cosas que nos causan dolor? Habrá intensidades, ¿no? Se intensifican dependiendo del contexto. O, por ejemplo, aquellas cosas que nos hacen ser solidarios, que son emociones que unen, ¿sí? Por ejemplo, en México en 2017 tuvimos un temblor el mismo día que lo habíamos tenido en 1985. Y ustedes saben que mi país y los temblores pues están en la orden del día. Entonces tuvimos una serie de edificios que se cayeron, mucha gente en los escombros. Y las emociones que circulan en un evento de esa naturaleza en mi país son emociones de solidaridad, por ejemplo, ¿no? De ayudar. Como no tenemos control con lo que está pasando, un terremoto es una situación que nos saca de nuestro centro por completo, de nuestras vidas. Una forma que tiene el mexicano de regresar a ese caos y regresar al orden es saliendo a la calle a ver qué se le ofrece al otro, hacer comida. Entonces, y se dan cuenta, hay emociones que nos acercan, no importando quiénes somos, no importando la clase, la raza, nada. Y hay otras emociones que nos alentan. Eso es lo que estamos a estar hablando ahora. Y estas experiencias compartidas, que son ideas, yo tengo una idea que se transforma en esta emoción, o es esta emoción, es también una serie de juicios, ¿no? Las ideas generan juicios. Esto es bueno, esto es malo, esta es una identidad agresiva, esta es una identidad mucho más con la que me puedo llevar. Entonces, hay que ver a las emociones en ese sentido. Experiencias compartidas, ideas, valores, y un punto muy importante, son acciones, dice Sara Ajne. Entonces, bueno, vamos a estar hablando en este sentido. Y el caso de estudio, vamos a conocer un poquito sobre India, sobre este conflicto en el Panjá, que es un estado al norte de India, y ahí yo voy a discutir algunas cosas que no les voy a decir ahora, las voy a ir preguntando, y finalmente voy a terminar con una reflexión sobre la paz posible. Yo utilizo a Sara Ajne ahora porque esta categoría de las economías afectivas me sirve en el sentido que les acabo de explicar, en el cual yo puedo observar cómo estas economías afectivas son economías en las cuales se construyen emociones, circulan las emociones y hay efectos, ¿sí? Estos sentimientos no reciben ni en los sujetos, ni en los objetos, dice Sara Ajne, sino que son producidos por este efecto de la circulación. Y cuando nos encontramos, ese contexto, ese evento, con historia personal, es que se produce una emoción en este cuerpo, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a tener una diversidad de expresiones, por ejemplo, de esa emoción. Hay quien, una emoción de miedo lo va a paralizar, pero hay quien lo va a llevar a la acción. Entonces, la emoción genera acción como inacción, y la inacción también es una emoción. Esta circulación permite una socialidad de la emoción, ¿sí? Compartimos dolores, compartimos miedos, y cómo sucede cuando hablamos de la violencia, es como lo que vamos a desarrollar. Se generan entonces valoraciones, juicios que moldean identidades. Que tengamos como la estigmatización ya puesta ahí en el sentido de ver a, digamos, a los musulmanes relacionados con la violencia todo el tiempo, ¿no? En los medios de comunicación. Entonces, lo que quiero que veamos acá es cómo se pegan, dice Sara Ajne, ¿no? Estas ideas se van pegando en los cuerpos, se van como adiviendo, y lo aprendimos a lo mejor de niños. Hay una circulación de ideas en los medios de comunicación. Entonces, eso moldea nuestra percepción de identidades, y es mucho más sencillo tener odios, alejamientos, ¿no? Dentro de este conflicto que yo les voy a mostrar, la crisis del Panjá, yo hice un análisis, utilizando, digamos, varios elementos, pero utilizando el análisis de Galtún sobre el triángulo del conflicto, y además hablando de espirales de violencia, yo identifiqué tres eventos de violencia muy fuertes, ¿no? Vamos a ir desmenuzando un poquito estos tres eventos. Y en estos tres eventos de violencia, en la crisis del Panjá, se construyeron muchos miedos. Se construyeron amenazas, con eso se securitiza un discurso, ¿no? En relaciones internacionales, en estudios de seguridad, es importante esto de la securitización, qué es el riesgo que está allá afuera y cómo yo voy a actuar ante el riesgo. Y acá tenemos, por ejemplo, pues, la militarización, ¿no? Y otros aspectos. Entonces, estos miedos, estas amenazas, hacen que muchos grupos en India, sobre todo los que yo voy a tratar aquí, que son la comunidad Sikh, se sientan fuera de la nación, ¿sí? Y por lo tanto, genera eso frustraciones. Si yo no pertenezco, si no soy parte de este territorio, entonces genero esta frustración, una emoción muy fuerte, que se establece, o que es más fácil que establezca odios y venganzas. Y la construcción de muchos más estereotipos, prejuicios, expectativas, ¿no? Que unen a una comunidad frente a otras comunidades, ¿sí? Bueno, aparece aquí, el lenguaje es importante, yo analizo el lenguaje, cómo se construye un discurso, cómo se construyen, por ejemplo, los rumores. Los rumores son fundamentales. Ahora tenemos fake news por todas partes, ¿no? México acaba de pasar por unas elecciones importantes, y entonces las fake news habitan ahora nuestros espacios de las redes sociales, y antes eran los rumores de boca en boca, ¿sí? Estas imágenes nos conducen a elaborar juicios, ¿no? Y nos separan dentro de un territorio, dentro de una sociedad. Y esto resulta en alineaciones, distancias, la construcción de emociones, que ya les dije, venganza, odio, culminan en la violencia, accionan la violencia. Y obviamente aparecen identidades mucho más ortodoxas, como una forma de defensa. Bueno, yo esto me lo voy a saltar, porque es como esta parte teórica que ya un poco les he estado como delineando. Acá hay una, voy a hablar mucho más de India. India, ustedes saben que es un estado sumamente diverso, que lo atravesó una colonia, la colonia británica, y cuando se empieza a construir el estado-nación, el estado-nación viene de un empobrecimiento que hizo la colonia al ciudadano, al campesino. Y entonces hay que construir muchas cosas, además de la democracia, la economía, lazos entre comunidades y demás cosas. Entonces, esta idea muy moderna de tener un estado y que este estado tenga una nación, ¿no? Y la nación definida como esta cultura que supuestamente compartimos todas y todo, es una ficción, ¿no? Si ustedes analizan ahora, todo el siglo XX es una explosión de la diversidad. Estamos viviendo la diversidad en su máxima explosión. Perdón. Y esto quiere decir que no hay, no existe esta ficción de ser homogéneos, de compartir una sola cultura, una sola lengua. Eso no existe en la nación, digamos, no es orgánico. Pero cuando estamos forzando a que este estado, esta administración burocrática, que además tiene este elemento de la utilización legítima de la violencia, esté planteando que le corresponde una nación. Y se construyen estas ideas. India se construyó, digamos, en este moto de la unión en la diversidad. Pero hay, varios autores hablan sobre esto, hay una metaetnicidad, que es el hinduismo, y el lenguaje está vinculado al hinduismo, porque hay una supuesta mayoría, aunque el hinduismo no es homogéneo, es una cosa muy heterogénea. Hay este pensar a las democracias en mayoría sin movimiento. Y el paso de la colonia generó esta fragmentación de grupos, principalmente con un acento en las diferencias religiosas, de casta, de región, de lengua. Hay ahí muchos acentos, principalmente el religioso. Entonces, en una nación tan diversa, ¿cómo nos ponemos de acuerdo cuando hay que hacer esto de la democracia de mayoría sin minoría? Entonces, India está construida en el entendido de que hay una mayoría hindú, que parecería que comparte elementos culturales y demás, lo cual es complejo, porque eso genera una narrativa de la nación, que se pone como en el centro y quedan otras narrativas que son importantes. Por ejemplo, el paso del Islam por India, que llegó desde el siglo IX de nuestra era, es una cosa vista como algo que llegó hasta el Imperio Mogor y que fue un conquistador también. Entonces, si nosotros seguimos entendiendo nuestra historia de forma parcial, excluyendo lo que genera esto, son emociones que nos alejan. Entonces, muchas veces los musulmanes han sido, y en este momento lo están, alienados de la nación como si fueran extranjeros, por muchas razones que acá no les puedo explicar, pero eso es lo que sucede. Entonces, esta metatnicidad genera una tolerancia hindú a todas esas religiones nacidas en este territorio y una, digamos, una tolerancia a esas que llegaron también de afuera, como el Islam y el cristianismo. Y bueno, esta visión se concreta en pensar que Aguajal Daniel trató de generar una nación secular, es decir, que no hubiera un acento religioso. Sin embargo, esto ya estaba ahí, como en la colonia se fragmentó, y hay muchos problemas con las minorías, con las regiones, precisamente porque existen estas fragmentaciones y no ha habido una incorporación de todos como iguales. Una comunidad se plantea como la comunidad que establece la narrativa, la política pública es dirigida más hacia esas comunidades. En fin, hay una serie de cosas ahí que se pueden plantear. Acá lo importante es que esto de la construcción de la nación genera que se queden grupos dentro de la nación, los que comparten esa narrativa, los que son vistos como iguales, y aquellos que son vistos como con temor, los que quedan fuera de la nación. Y esto le pasó a los SIC en un periodo desde los 70 hasta finales de los 90 del siglo pasado. Y esto sucede porque hay también en la política una necesidad desde el gobierno central, desde el gobierno nacional, una incapacidad por ver que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los estados, es una federación también, podían tener elecciones y política con sus propios tintes. Entonces, esta aparición de partidos políticos regionales, en el caso del PANJAD, un partido político acá vinculado al psiquismo, en el PANJAD hay una mayoría SIC, que pudieran autorregular su política. Y entonces, en las elecciones, que ganen el partido que la gente elija y que sea de su agrado. El punto acá es que el gobierno central, principalmente partidos políticos nacionales, como el Partido del Congreso o el Baratía Yana Taparte, que es el partido que gobierna en este momento, por mucho tiempo vieron el juego político como una amenaza a la reducción de su poder en lo regional. Y entonces, si estos partidos políticos ganaban, hay una serie de elementos que pueden suceder en India. Si no se ve estable el gobierno, es muy fácil declarar estado de excepción y que el gobierno nacional tome las riendas del Estado, del gobierno estatal. Y esto sucedió en muchos momentos en el PANJAD. Entonces, hay un grupo de políticos SIC que están reclamando todo el tiempo al gobierno nacional que necesitan mayor autonomía. Y ahí es el origen del conflicto, la primera espiral. Se intensifica porque este grupo radical, se radicaliza un grupo al no haber una vinculación de sentarse a negociar peticiones muy normales. Por ejemplo, queremos que los ríos del PANJAD sean distribuidos a los otros estados en menor cantidad porque somos un estado que produce, somos el principal estado productor. Queremos tener a Chandigarh como nuestra capital y no compartirla con Jardiana. En fin, un montón de cosas muy, digamos que se podrían haber negociado sin ver la violencia. Pero aparece este personaje yarnal y lo que sucede con este personaje es que radicaliza el movimiento, no se metan en nuestra política, nosotros podemos aprender y hacer nuestra propia política en el Estado. No hay que, esta intervención constante del centro es algo que no favorece. Él se radicaliza, toma las armas, se interna en el templo más sagrado para los psique, en el templo dorado. Y lo que surge ahí es que sus discursos en PANJAD son traducidos de tal manera que Kao, una palabra que se utiliza comúnmente, que es mantenernos unidos, estar juntos como comunidad, y bueno, tiene estas implicaciones, es traducida como nación. Entonces, el gobierno de Nidhira Gandhi, la primera ministra en ese momento, traduce que esto es un movimiento separatista. Entonces, estos separatistas se ven como alejados de la nación porque le están agrediendo. Y entonces, al alejarlos de la nación, surge el miedo, surge esta necesidad de aislarlos mucho más, y obviamente la reacción, la comunicación que viene de esa reacción es hacerse mucho más de armas y de diversos eventos de violencia. El Estado traduce este, juntar armas en el templo dorado como una afrenta, y además tiene esta información, supuestamente de su agencia de seguridad, en donde Pakistán estaba dando dinero, entrenamiento, y estaba formando terroristas. Ahí aparece la clave, el terrorismo. Y lo que sucede es que entra el ejército a el templo más sagrado. Imagínense, en cualquiera de nuestros países que el ejército entrara a algún lugar sagrado, religioso, en un día donde hay mucha concurrencia de devotos, hiciera un enfrentamiento, y ahí murieron muchos devotos. Y eso fue para los ídolos, una frente enorme, quedaron mucho más fuera de la nación. Entonces, estas emociones que se generan de frustración hacen, por ejemplo, que haya una reacción. Los dos guardias más cercanos a Indira Gandhi sienten esta emoción y tienen la necesidad de hacer algo por la comunidad, por esa afrenta, y la asesinan en su casa. Este asesinato es un asesinato muy importante que además genera o desencadena otras emociones en los miembros del subpartido político. Algunos miembros de subpartido político organizan lo que se le llama los disturbios de 1984, que es estos pogromos en contra de los SIC, que no tenían nada que ver, estos SIC están ahora en Nueva Delhi, nosotros estábamos hablando de hechos en el Panjá. En Nueva Delhi se organiza una violencia por parte de miembros del partido del Congreso en donde se organizaron grupos de personas que fueron pagadas y iniciaban un incendio en las casas de los SIC, salía la familia completa, inmovilizaban a los hombres y les prendieron fuego. Así, las cifras oficiales dicen que murieron 3.000, las cifras no oficiales hablan de 12.000 personas. Hubo violación de mujeres y un sinfín de cosas. Entonces, la venganza, quiero que vean aquí el movimiento, la circulación de las emociones está presente en estos eventos de violencia que les voy narrando. Esto obviamente creó que el rumor fuera un eje importante, que se sintiera por ejemplo la partición que es un evento del pasado, la partición entre India y Pakistán, que fue un evento violento, esta partición, vinieran a la mente de las personas lo que sucedía, de cómo los hindúes asesinaron a musulmanes, los musulmanes asesinaron a hindúes, los sikhs a musulmanes y hubo este caos y los trenes llegaban desde el Payá también, llenos de muertos. Entonces estos rumores empezaron a decir es como en la partición, esto es una violencia como en la partición y aparecieron muchas ideas de cómo los sikhs estaban tomando el poder, de cómo los sikhs iban a asesinar a hindúes por lo que había sucedido en el Templo Dorado y entonces se volvieron en un grupo como agresivo, pero a la vez en realidad eran el grupo vulnerable. Entonces, mientras que se organizaba esta masacre de los pogromos de 1984, pues la gente no hizo nada. Hubo una inmovilización en tres días, hubo una permisividad de muchas instituciones del Estado que no protegieron a estos ciudadanos, la policía, los vecinos, las autoridades locales, nadie protegió a estos ciudadanos y se permitió esta masacre. Entonces, el efecto del rumor es muy importante, el rumor trae montones de emociones y es muy fácil de llevar porque nos apropiamos como si fuera nuestra la historia y la envolvemos de una emoción particular y la divulgamos. Entonces, esto creó que los jóvenes en el PANYA obviamente se generaran muchos más grupos que defendieron al PANYA y pues acá la violencia se hizo enorme porque el Estado autorizó leyes y operativos para atacar a todos estos jóvenes que se estaban organizando frente a estos eventos de violencia contra su comunidad. Entonces, en toda esta violencia lo que quiero que vean que no me puedo ir a los detalles, quiero que vean elementos. Si nosotros pensamos y voy hacia el final, espero no haberme tardado más de lo necesario, si nosotros analizamos a la violencia y a estos elementos que sucedieron en la violencia, vemos estas emociones que nos acercan y que nos alejan y vemos a la violencia como un guión, podemos ver que en el caso de India, si tomamos por ejemplo los disturbios de 1984, estos disturbios no fueron los únicos, no han sido los únicos que han sucedido, fueron unos disturbios que dieron pauta a una forma de violencia que se estableció. Entonces, cuando hay estos disciplinamientos que se busca hacer para que una comunidad aprenda una lección, es que aparecen estos disturbios y hay una matanza de personas, puede ser hacia los Sikh, hacia los musulmanes o hacia los cristianos y la forma y el tratamiento es como lo que yo les acabo de decir de Sharon Marcus, es una especie de guión, se sabe qué hacer está administrado, la organización es muy similar en los casos de Gujarat 2002, que es muy similar a lo que sucedió en 1984, pero fue hacia la comunidad Sikh, que por cierto, Gujarat lo gobernaba el actual primer primer ministro y autorizó, porque nunca apareció la policía, una matanza de musulmanes. entonces, el pódromo, si nosotros analizamos los disturbios, varios disturbios en India contemporánea, la forma en que se presentan, el modo en que se presentan tienen los mismos rasgos, exactamente lo mismo. Y cómo se da el tratamiento después de la violencia es exactamente igual, es decir, aparecen comisiones de investigación, yo tengo un trabajo sobre esas herramientas del Estado que hacen una investigación, pero la investigación no está dirigida a dar justicia o a la, digamos, al regreso de lo que se hizo, es decir, a recuperar algo, aunque sea la muerte de alguien, esto de tener una compensación o de dar un tratamiento para el trauma, alivia un poco en eventos de violencia, pero esto no sucede de esa manera con estas comisiones. Entonces, todo lo que aparece en estos eventos parecería que es un guión, como una obra de teatro en la cual los actores son diferentes, las comunidades son diferentes, los escenarios son diferentes, pero lo que sucede en la trama es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo pensamos ahora después de analizar estos eventos de violencia o esas estirales de violencia en algo que es muy importante? ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder? Porque ha sucedido, 84 le siguió 2002 en Guayana. ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder? Bueno, Sharon Marcus establece esto que es muy importante, que hay que desestabilizar ese guión de violencia. ¿Y cómo lo desestabilizamos? Es un lenguaje que hemos aprendido, es una cultura en la que estamos inmersos y entonces tenemos que construir emociones que nos acerquen. Si estamos viendo que estas comunidades se sienten fuera de la nación, ¿cómo integramos al otro en nuestra construcción de esta donación? ¿Cómo nos hacemos, cómo reconocemos? Y el reconocimiento no es decir, ah, pues sí, hay afromexicanos en México. Gran descubrimiento. No es solo eso, es una responsabilidad para incorporarlos, para que sean parte central. El reconocimiento es sumamente importante en la política, en la educación. Tenemos que tener conocimiento, ¿no? Esta invisibilización que se hace de nuestros, de los grupos que están marginados. Una incorporación que pueda crear una nueva forma de relaciones. Y ahí hablar, por ejemplo, del gran problema que existe en nuestras categorías como ciudadanía y como nacional. ¿Quién es nacional y quién es ciudadano? Y si nos damos cuenta, aunque tengamos unas constituciones formidables en donde todos, se supone que cabemos, no todos podemos ejercer los derechos. Y no, y no se ven las necesidades de todos. Y las necesidades son diversas. No es esta homogenización, ¿no? de todos, este, ahora con las políticas, por ejemplo, este, de género, ¿no? Políticas que no ven a detalle las necesidades. A eso me refiero. Y hay que desestabilizar de esta manera los guiones de poder. Sí, tenemos autoridades, muy bien, pero cómo estas autoridades están ejerciendo esta utilización legítima de la violencia, ¿no? Ahí tendrían una serie de reflexiones. Y yo con esto me interesa mucho el diálogo, entonces lo voy a dejar aquí. Espero sus preguntas. Muchas gracias. Ok, tengo acá, estoy apenas viendo el chat. Iba, iba justo a eso, a las preguntas que te habían, que te habían ya llegado. ¿Tú me las pasas? ¿Tú me dices? Bueno, sí. ¿Recuperando? ¿O quieres, las ponen acá y yo las leo? Ahí voy preguntándote. Bueno, la primera que me fue llegando es acerca de si ves iniciativas para deshacer esos guiones que llevan a la violencia en la actualidad al mismo tiempo que esos guiones que conducen a la violencia se activan. Ok, respondo si quieres, voy respondiendo. Sí, lamentablemente no, o sea, en el contexto de India, el primer ministro actual, Narendra Modi, hay una construcción acá del político que me parece muy importante que nosotros discutamos. El gran problema yo creo que de muchos países, o sea, pensando en el sur global, de países como India, países como México, países como Venezuela, es que tenemos una especie de escuelita política, no sé cómo hablar de esto, que generan los políticos, algunos políticos, en donde el centro es la adquisición del poder. y la adquisición de poder implica el generar una relación de dominación en ese lugar, aunque sea una democracia, y no, y controlar, y no perder el poder. O sea, acá creo que tirar guiones implica que los políticos necesitan adquirir nuevas herramientas para gobernar, y no estas herramientas que son herramientas que tienen que ver con la construcción, por ejemplo, del Estado, del siglo pasado, del antepasado, en donde pues sí se necesitaba una concentración de poder para construir algo. Pero ahora tenemos un montón de instituciones del Estado, las sociedades son, o sea, cambiar la dinámica también de cómo vemos a las sociedades es importante, las sociedades no son una comunidad de infantes a los cuales hay que guiarlos por el camino de hacer política, sino son adultos que, digamos, analfabetas o alfabetizados con primaria o con doctorados, son personas que tienen experiencias y que piensan. Entonces, esto de un poco de infantilizarnos en estas sociedades y de guiarnos por un camino que ellos nada más saben es un mal, ¿no? Entonces, ahí hay que tirar un guión. Y el guión de Narendra Modi es un guión de un nacionalismo hindú que en los dos periodos tiene ya digamos varios años en el poder, ha hecho esta alienación muy particular de los musulmanes. Y bueno, hay muchos eventos ahí que yo les podría narrar de las acciones y lo importante acá es que el reconocimiento siempre de un político que está a la cabeza de un Estado-Nación es que es diversa, es un elemento fundamental que tenemos que cambiar en el guión para que nuestras relaciones en la sociedad sean completamente distintas y no veamos al de junto como un enemigo, ¿no? Como alguien que me va a quitar el trabajo. O sea, pensemos también en los migrantes, nuestros problemas en América Latina con la migración. México es un país de mucha transmigración, estamos en medio ahí. Pues es muy importante pensar en los migrantes, no como este enemigo o este esta persona que me viene a quitar algo, sino cómo trabajamos para construir un soporte para un grupo que está siendo muy desfavorecido. Entonces, en ese sentido, no estamos teniendo iniciativas que vayan encaminadas a cambiar el guión, al contrario, se están incentivando guiones, están reviviendo además estos guiones de separar a la sociedad en mi país. Ahora somos o fifís o chairos, dependiendo de si uno está a favor del gobierno que está actualmente en el poder o no, porque tenemos privilegios y somos a lo mejor de una clase no sé, más alta. Entonces, hay una separación social a partir de muchas cosas pegando estereotipos. Entonces, espero que haya más o menos contestado. es igual interesante, ¿no? Debe haber, me imagino, infinidad de dimensiones de grupos sociales que se mueven allí, muchos intereses. Paso a la segunda pregunta que recibí y te preguntan, ¿considera que Modi puede ser visto como alguien que trabaja sobre una economía de emociones específica que activa su beneficio? Sí, por supuesto. Narendra Modi está jugando el juego de las mayorías y está construyendo como de forma más estable a la mayoría hindú. Es un ejercicio emocional de construir a la nación con una base de esta, digamos, se trae a colación a esta civilización milenaria de tres mil años antes de nuestra era que surge en el Indo como si no hubiera pasado nada desde los tres mil años antes de nuestra era hasta 2021. Y en medio este territorio que ahora conocemos como India, ahora que estamos, el Estado genera estas fronteras que nos distinguamos en el imaginario como, como decir, dice Benedict Anderson, como una comunidad, ¿no? Pero está en nuestra imaginación. Este territorio atravesado por una historia, pues, obviamente, no, no tiene una cristalización de una sola comunidad. India es múltiples naciones, no es una nación. y entender eso es lo que ha costado mucho, sobre todo, a líderes como Narendra Modi y claro que utiliza la emoción, no sé si se recuerden, se estableció como el día internacional del yoga, ¿no? Y digo, bueno, es una práctica milenaria que disfrutamos muchas personas, pero es una forma de establecer esta vinculación con esa construcción de nación milenaria hacia el mundo, ¿sí? Y esto va implicando también hacia dentro una emoción muy fuerte, como este elemento que es nacional, que viene de esta comunidad, de esta civilización, está ahora presente en el resto del mundo. Entonces, políticas de esta naturaleza es las que generan emociones que unen a un grupo de personas que se identifican como hindúes, ¿sí? Aunque el hinduismo tiene muchas diferencias entre sí, hay inclusive digamos contrariedades entre devociones, entre filosofía, no hay una cosa homogénea, no es lo mismo el hinduismo del sur que el hinduismo del norte. Entonces, hablar a una comunidad tan heterogénea construyendo dinámicas como esta política es una política internacional, ¿no? De poner India en el mundo genera emociones, genera una emoción muy fuerte que es yoga, que es mío, que nace en India en el hinduismo, está ahora en el resto del mundo, ¿no? Entonces, claro que se generan ahí emociones particulares en donde quedan excluidas otras comunidades. Una muy importante ahora es el islam, el islam, la comunidad en sus diferentes variantes, porque hay muchos musulmanes en India, no una sola comunidad, quedan excluidos como estos grupos o estas minorías que están fuera de la nación. Si tenemos estos discursos y no resaltamos la cultura diversa, por ejemplo, otros elementos, otros rasgos que estén exaltados allá afuera de estas otras comunidades, pues obviamente que unos se sienten fuera, ¿no? y otros se sentirán vinculados y votarán por Narendra Mori. Bien, bien. Cristian Torres te hace una mención muy interesante que es como una noción más nueva de paz y dice más que paz posible para positiva o paz negativa que son las visiones habituales que había con Valtum de la paz, voy a hablar de una paz imperfecta que es una propuesta de un colega español o paz neutra en el contexto mencionado, esta idea de ciencias de la paz de la Universidad de Granada, la idea de que la paz positiva absoluta en realidad no es posible, digamos, hay un ámbito de paz que necesariamente tiene que considerar la existencia de algún tipo de conflicto. es muy interesante esta discusión porque ahí, por ejemplo, estableceríamos hay unas líneas ahí muy interesantes que deberíamos de ser capaces de erradicar por completo la violencia, es decir, la violencia es distinta al conflicto, por eso yo hablo de la paz posible porque estoy centrando en que ahorita tenemos un espacio en donde se vive violencia o lo que yo retraté en este momento, entonces en ese espacio donde está presente la comunicación de la violencia ¿qué es posible? no como en estos términos no estoy discutiendo esta paz imperfecta porque lo que implicaría es que yo he asumido que no podemos con la violencia y que es algo que no podemos desaparecer o erradicar y lo que yo quiero establecer acá con Sharon Marcus es que si tenemos ese guión claro que nunca vamos a poder erradicarla pero si hacemos otro guión donde no estén esas directrices claro que va a haber conflicto vamos a tener digamos encuentros entre lo que uno piensa y otro es distinto pero no violencia ¿sí? porque la forma en que estamos estableciendo el guión el lenguaje la comunicación es otra por eso hay que desestabilizar el guión por eso me quedé con esta categoría de la paz posible pero tienes toda la razón hay estas otras formas de pensar a la paz como imperfecta como neutra pero hacerlo implica que ahí hay una forma de violencia que no podemos erradicar y lo que creo que es importante acá es pensar que sí podemos erradicar porque construyamos un lenguaje que no sea el que nos llene a la violencia bien muchas gracias y yo quiero agregarte una consulta antes de darle el piso a Miguel y es si vos ves alguna iniciativa en términos de los emigrados de Punjab en el mundo alguna iniciativa de establecer otros guiones porque inclusive adentro de los Punjabies hay también distintos guiones con distintas actitudes respecto de la misma temática y como vos trajiste el tema de la migración que me parece sumamente interesante porque hoy India está en una dinámica de articulación con el por fuera del territorio nacional quería preguntarte esto si ves la propuesta de algunos otros guiones respecto de esta situación desde fuera o ves guiones que en realidad alimentan más violencia es que es justo eso lo que lo que creo que tenemos que empezar a construir porque no existen estas ideas son las que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo cómo elaboramos y esta es una elaboración es muy interesante que en un seminario que tengo este vino una invitada y nos hizo reflexionar sobre la ciudadanía y por eso traje el tema de los migrantes y el tema de pensar la categoría de ciudadanía porque la categoría de ciudadanía tiene una implicación muy importante la ciudadanía es algo que se nos otorga de arriba hacia abajo y ese es el enorme problema porque entonces si yo no nací aquí primer tachi si no tengo 18 años segundo tachi y antes en mi país de 1958 si era mujer tachi no podía votar entonces ¿quiénes son ciudadanos? ¿no? si pensamos en los migrantes tachi 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 ¿y qué significa la ciudadanía? que yo pueda acceder a derechos tengo obligaciones y tengo derechos y si soy un ser humano o sea no soy una cosa ahí de otro planeta soy un ser humano y este ser humano necesita un trabajo para vivir necesita estudiar que sus hijos vayan a la escuela salud derecho a votar ¿no? porque estoy aportando con impuestos acá entonces ¿de qué ciudadanos estamos hablando si muchos están fuera de esas posibilidades de adquirir derechos? y aunque no tengamos los derechos nosotros pensamos mis con nacionales que están en Estados Unidos ¿no? completamente indocumentados sin ningún derecho ¿no? expuestos hacen malabares de salud de educación de todo eso que deberíamos de acceder y construyen todos los días son parte del cotidiano de Estados Unidos porque pizcan la comida que es necesaria poner en las mesas de las familias ¿no? entonces no es que no están aportando no es que se estén robando algo y entonces ¿no? ahí hay una trampa de la ciudadanía y de quién es nacional y quién tiene derechos porque si yo estoy trabajando sea el trabajo que yo esté haciendo en nuestros países pues el gran porcentaje de nuestros digamos con nacionales están en las calles en los en los trabajos informales porque no hay una infraestructura que genere trabajos formales ¿sí? y entonces ahora nosotros somos los pecadores ¿no? eso eso nos hace que no pagamos impuestos que no contribuimos una serie de cosas pero sigo siendo ciudadano aunque esté en lo informal yo sigo comprando cosas pago la luz o este hay un regreso al estado en algún sentido no es que no esté contribuyendo mi trabajo siempre contribuye y entonces ¿por qué no tengo ese acceso a esos derechos? ¿no? la pregunta en el tema de la ciudadanía pues aquí es una trampa muy importante y regresando a tu pregunta no hay iniciativas ¿no? hay iniciativas es muy interesante cómo India se ha convertido en una fuga de cerebros ¿no? entonces si es un científico super guau o un CEO ¿no? de una empresa que está haciendo unas cosas extraordinarias es jalado ¿no? y entonces ahí hay este personas que son incorporadas y se les ofrece todo ¿no? este y ahí hay jerarquizaciones de cuál es un migrante de primera y otro de tercera ¿no? pero no no hay estas iniciativas porque justo creo que tenemos que desestabilizar nuestros guiones los que existen ahora para construir otros y pensar en otra cosa completamente distinta los migrantes que están construyendo Dubái ¿no? muchos indios son los obreros de estos edificios de estos rascacielos en unas condiciones infrahumanas ¿no? laborales entonces ¿y cuáles son sus derechos? o sea es un derecho trabajar 12 horas diarias con una comida ¿no? muy limitada viviendo en hacinamiento ganando dinero y mandándoselo a la familia pero es muy poquito ¿no? o sea ¿qué tipo de ciudadano estamos pensando ¿no? en nuestras sociedades eso en relación y bueno no los pañaris no digamos tienen sus propias políticas sobre la diáspora es una diáspora muy fuerte ¿no? es una diáspora que está colocada en lugares de poder eso es muy importante de los pañaris y bueno tienen sus lazos sus vinculaciones como diáspora pero como comunidad o sea el psiquismo si está atravesado ahí es una el psiquismo genera que yo como psique no me muera de hambre ¿no? siempre va a haber un psique que me acoja que me ayuda a conseguir trabajo que me dé de comer en las gruduaras en los templos siempre hay un comedor puedo dormir ¿no? este entonces bueno pues estas dinámicas propias de la comunidad son interesantes cuando se habla de migrantes ¿no? en otros sitios bien igual me parece que nos dejas con muchas ideas muy saludables para pensar este tema ¿no? esto de la economía de las emociones y la violencia como guión me parece una linda perspectiva para seguir transitando no solo este conflicto sino otros Fernanda muchísimas gracias por sumarte a nuestra escuela y por traernos este aporte enorme no al contrario muchísimas gracias a todas y todos los que me escucharon y bueno les voy a poner acá en el chat mi correo por si hay algún intercambio fuera del día de hoy muchas gracias por favor bueno vamos a presentar ahora a Miguel Ángel Polo Santillán que en cualquier momento seguramente abrirá su cámara Miguel es doctor en filosofía toda su carrera desde la licenciatura la ha hecho orientada a la filosofía es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de Lima en Perú sus principales líneas de investigación están relacionadas con la ética y la filosofía oriental es miembro del Instituto de Investigaciones de Pensamiento Peruano y Latinoamericano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Sociedad Peruana de Filosofía de la Asociación Peruana de Ética y Filosofía Política y la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica dirige además desde hace un tiempo un grupo que él ha creado que es el grupo de estudios de filosofía asiática Tola Gramonetti en obvio homenaje a dos de los grandísimos indólogos de habla hispana que ha dado nuestro continente y entre sus principales obras están Ética y Crisis Moral de 1996 Razón Práctica de 2009 Ética Confucio el Cultivo de Sí Mismo de 2011 y acaba de salir un libro que seguramente nos va a comentar Miguel ahora en un momento lo vamos a escuchar hoy con una mirada suya sobre medio ambiente y su ponencia se titula el medio ambiente en el pensamiento de Raisaco Iqueda bienvenido Miguel muchas gracias el piso es tuyo muy buenas tardes desde Lima es un gusto compartir la mesa con la profesora Fernanda un saludo a Lía por la invitación y también a todos los presentes de Latinoamérica realmente es muy emocionante siempre reunirnos tantas voces de Latinoamérica y bueno en mi caso me disculpo por no presentar diapositivas que siempre es más ágil pero me gustó preparar más bien un texto que espero no sea muy extenso pero bueno ni modo salió lo que salió tiene el budismo una ética ecológica también tradicionalmente se concibe el budismo como una sabiduría que sostiene la moralidad y las prácticas meditativas recuperando la condición de Buda que subyace en cada ser por lo que muchas veces se han acentuado los trabajos más personales no obstante desde la aparición de la conciencia ecológica diferentes religiones se han mirado a sí mismas para buscar en sus tradiciones los nuevos fundamentos para estas nuevas exigencias ecológicas y el budismo no ha sido la excepción podemos mencionar algunos trabajos como perspectivos budistas de la ecocrisis editado por Klaas Sandel de 1987 una respuesta budista a la emergencia climática editado por tres autores J. Stanley el famoso maestro David Loy y Wilmer Dorje en el año 2009 y también la obra La sabiduría de la sostenibilidad de la sostenibilidad economía budista para el siglo XXI de Sulak Shibarraksa del 2011 entre otras publicaciones esta preocupación que cada vez es más creciente ha permitido que se acuña el término ecodarma especialmente creado por David Loy no han sido solamente trabajos teóricos sino también críticos al propio sistema que provoca estos daños medioambientales lo cual ha derivado también en la aparición de líderes ambientalistas este es el caso del filósofo educador poeta y líder budista Daisaku Ikeda nacido en 1928 el doctor Ikeda no es un monje sino un laico budista seguidor de la tradición de Nichiren que tiene como enseñanza central el Sutra del Oto una obra muy reconocida en todos los tipos de budismo Mahayana es el tercer presidente de la Soka Gakai organización budista que fundó el educador Makiguchi que Ikeda se encargará de internacionalizarlo pero no por afán proselitista sino porque desde el inicio reconoció que había problemas globales a los que había que dar respuesta desde ahí fue una figura que inspira inspiró y sigue inspirando a miles de personas en el mundo múltiples han sido los temas de preocupación humanista de Ikeda el desarme nuclear que ha sido uno de sus constantes por su propia experiencia de vida la seguridad en el mundo las guerras los derechos de las personas la pobreza el hambre la violencia las religiones la ciudadanía global la educación el desarrollo sostenible etcétera todos los cuales aparecen en sus distintos discursos y propuestas anuales de paz así la intervención de Ikeda en el escenario público mundial no ha estado centrado en Japón sino él constantemente intervenido en las cumbres internacionales y especialmente ha estado relacionado con distintas instancias de las Naciones Unidas su percepción diríamos su clara percepción de que los problemas no son solo locales sino globales llevó a convertir a la Soka Gakkai organización budista laica con más de 10 millones actualmente de miembros en el mundo en una institución internacional que moviliza millones de personas para dar ayuda a otros pero especialmente para generar una nueva acción ciudadana una ciudadanía global dividiré mi exposición en tres partes una breve sobre los problemas y causas otra sobre el estado ideal y el camino a seguir y finalmente las bases budistas de su planteamiento problemas y causas el doctor Ikea siempre empieza reconociendo la condición de crisis en la que nos encontramos a veces con cifras otras veces recordando las palabras de líderes ambientalistas o señalando los problemas globales que ponen en riesgo la existencia humana tomemos el caso de la propuesta sobre el medio ambiente del año 2012 ahí sostenía cito cada año se pierden 53.000 kilómetros cuadrados de áreas forestales el nivel de la capa freática sigue disminuyendo lo que provoca carestías crónicas de agua en muchos países y se estima que casi el 25% de la masa terrestre que se ve afectada por el proceso de desertificación fin de la cita y este procedimiento ya es una expresión de la actitud budista de primero ver los hechos la situación en la que nos hallamos que es la de sufrimiento y desde ahí ver las causas que la originan por eso sostiene que esta nueva conciencia debe pasar por un aprendizaje siempre apuesta por la educación dice necesitamos además comprender las causas y estructuras sociales que conducen a la destrucción medioambiental fin de la cita la sociedad industrializada y de consumo solo tienen en cuenta valores materiales muchas veces a costa de menospreciar la dignidad de las personas y de todo ser y queda lo dice así la movilización o la civilización moderna sigue ocupada en su búsqueda inmoral de lo factible sin el menor interés por los imperativos éticos fin de la cita esta visión limitada de la cultura actual hace creer que cuando se habla de sostenibilidad se trataría de restricciones a los individuos y a las sociedades cuando de lo que se trata es del potencial que tienen los seres humanos para la creación de valores y así se puede enfrentar este complejo problema y ¿qué hacer entonces? el sentido práctico de Ikea ha hecho que durante años proponga varios programas de trabajo para enfrentar este sufrimiento de la humanidad nos ha hablado de la protección de los derechos humanos la abolición de las armas nucleares y la construcción de una sociedad global sostenible pero el tema de nuestra exposición por el tema de nuestra exposición nos concentraremos en su proyecto de una sociedad global sostenible aunque resulta imposible dejar de hablar de las otras dos segundo punto el estado ideal y el camino las propuestas de Ikea siempre transitan entre propuestas bastante prácticas y propuestas humanistas por ejemplo de las propuestas prácticas en el año 2002 en el marco de la cumbre para el desarrollo sostenible organizada por las Naciones Unidas proponía lo siguiente cito la primera es el nombramiento de un alto comisionado de las Naciones Unidas para el medio ambiente que ejerza con iniciativa una clara conducción para la solución de los problemas globales relativos al entorno luego propongo la consolidación gradual de las secretarías que supervisen la implementación de nuevos tratados ambientales vinculados al establecimiento de un fondo global para el medio ambiente en tercer lugar sugiero adoptar una convención para promover los recursos energéticos renovables fin de la cita no siempre sus propuestas han sido aceptadas pero eso nunca fue impedimento para dejar escuchar su voz especialmente cuando poco a poco fue ganando prestigio el otro tipo de propuestas son las propuestas humanistas donde a veces con lenguaje laico a veces con lenguaje budista dependiendo a quien se dirigiera proponen salidas para guiar las acciones de las personas y de las organizaciones se trata de fomentar mayor conciencia del daño medioambiental y los efectos sobre las formas de vida especialmente humanas tomemos la propuesta del año 2002 también en el marco de la cumbre para el desarrollo sostenible dice cito en tal sentido considero que se debe promover la década de la educación para el desarrollo sostenible teniendo en cuenta los siguientes tres objetivos aprender y profundizar la conciencia pública acerca de cuestiones y realidades del medioambiente reflexionar sobre nuestro estilo de vida y modificarlo para favorecer la sostenibilidad empoderar a las personas a fin de que cada individuo realice acciones concretas para resolver cuestiones que nos afectan a todos fin de la cita como señalamos la tarea educativa se hace indispensable para aprender las causas de lo que viene sucediendo y despertar la conciencia dejando de lado el romanticismo y asumiendo compromisos hoy existen diferentes documentales realizados por organizaciones serias que nos ayudan a comprender el estado del planeta lo que ha permitido que la sensibilidad ecológica sea parte de nuestra conciencia moral es decir la moral ya no puede ser entendida solo como las buenas relaciones con mi prójimo sino también que involucran a otros seres no humanos como los como los animales y el planeta en su conjunto en esa dirección Ikeda considera que las religiones y las tradiciones ancestrales contienen contienen sabiduría de donde podemos aprender valores necesarios para enfrentar estos problemas actuales pero también reconoce el valor de las cumbres internacionales como la reconocida carta de la tierra cuyos 16 principios se sintetizan en uno respeto de la comunidad de vida dos integridad ecológica tres justicia social y económica y cuatro democracia no violencia y paz estos son los títulos que agrupan los artículos de esta carta y reflexiona sobre este documento diciendo cito la carta de la tierra proporciona un amplio panorama de los valores y principios que se precisan para alcanzar un futuro sostenible y por ese motivo es un medio educativo inapreciable fin de la cita y que da precia esta carta pues muchos de sus principios están en consonancia con sus propuestas anteriores y posteriores como por ejemplo reconocer la naturaleza integral e interdependiente de la tierra convocar a los ciudadanos para que participen escuchar a las tradiciones indígenas generar leyes medioambientales eficaces y reconocer el carácter interdependiente de la paz el desarrollo y la protección del medioambiente como se desprende de lo anterior no se trata solo de conocimientos sino también de incorporar valores a nuestras formas de vida para que sean actitudes cotidianas por eso insiste también él cito por esa razón es necesario percibir una ética ambiental como un compromiso profundamente personal cuyo cumplimiento nos brinde una inagotable sentimiento de propósito y de alegría fin de la cita piensa en una ética de respeto y reverencia que puede animar desde dentro las acciones a seguir lo cual resulta importante pues también hay acercamiento de los deberes que tenemos hacia el planeta que son sentidos como nuevas limitaciones y cargas sociales ese tipo de responsabilidad que viene de una cierta imposición debe ser transformada por una ética de respeto reverencia y alegría lo cual surge desde un trabajo personal que permita surgir el potencial de cada individuo inspirado por Iqueda los miembros de la SOCA GAKAI internacional han desarrollado diferentes actividades promoviendo las ODS y la Carta también de la Tierra procurando involucrar a la población como sujeto de cambio con ese objetivo han emprendido campañas exposiciones realizando películas como la titulada una revolución silenciosa realizada en colaboración con el Consejo de la Tierra el PNUD y el PNUMA todo ello para educar a las personas en una nueva conciencia medioambiental que incluye el desarrollo sostenible y la acción por el planeta por lo anterior toda educación si bien apunta a transformar la visión y motivar a la acción ambas debieran terminar en un empoderamiento de los individuos y comunidades para reunir voluntades y hacer alianzas con otras comunidades y organizaciones esa es una salida que hasta figura en el último ODS objetivo 17 alianza para lograr los objetivos la idea de empoderamiento es permanente en su pensamiento por ejemplo ya en el 2012 decía es importante que cada individuo adopte una actitud emprendedora que genere una serie de transformaciones comunitarias y sociales sólo entonces podremos alcanzar el objetivo de una sociedad global y sostenible en la que se otorgue la máxima importancia a la dignidad inherente a la vida fin de la cita desde este sentido la idea de sostenibilidad se hace más rica pues no se trata de ajustar la política y equilibrar economía y ecología solamente sino que debe ser entendida como compromiso de todos dice la sostenibilidad significa trabajar para construir una sociedad que priorice ante todo la dignidad de la vida la dignidad de todos los miembros de las generaciones actuales y de las venideras así como de la biófera que nos sustenta fin de la cita las tres propuestas del 2002 aparecen planteadas en el 2012 a raíz de su encuentro con la activista ambiental Wangari Matai creadora del movimiento cinturón verde que aparece en la película la revolución silenciosa de la cual hemos mencionado estas tres enseñanzas que obtiene de esta activista de la conversación con ella y de su movimiento son uno asegurar que todos los participantes estén genuinamente convencidos de la validez de lo que están haciendo y puedan palpar los logros del movimiento en el proceso de su desarrollo donde podemos incluir la necesidad de conocimiento y la voluntad firme para actuar segundo el movimiento cinturón verde ha logrado el empoderamiento humano al inspirar a la gente a vivir con un sentido de propósito más amplio y a lograr que cada uno hiciera surgir su potencial ilimitado e innato con este punto vuelve a insistir en la necesidad de empoderar a las personas para que asuman responsablemente sus compromisos tercero garantizar la continuidad del movimiento especialmente a través del aliento y la educación a las nuevas generaciones a las generaciones de jóvenes pues son ellos los que podrían continuar las transformaciones en todo orden de cosas para hacer este mundo sostenible con su constante preocupación por la situación global ha buscado intervenir en los diferentes foros mundiales lo hemos señalado así también hizo propuestas para la conferencia Río más 20 una vez más centrándose en tres temas por ejemplo permítame leerlo primero crear un conjunto de objetivos compartidos en pos de un futuro sostenible lo resumo segundo establecer una nueva organización internacional a través de la fusión de agencias de las Naciones Unidas en las áreas del desarrollo ambiente del medio ambiente y del desarrollo tres recomendar a la Asamblea General de las Naciones Unidas el establecimiento de un marco educacional que promueva la sostenibilidad fin de la referencia reconocemos que en el marco de Río más 20 surgen los objetivos de desarrollo sostenible así que Iqueda ya tenía la idea de tener objetivos de dicho desarrollo después de todo no se podía dejar la idea anterior trazada por los objetivos del desarrollo del milenio la ODM hoy tenemos 17 ODS que deben orientar las prácticas de los estados las comunidades y las personas pero Iqueda tiene claro el objetivo cito el bienestar del género humano y de la comunidad global de vida debe estar en el centro de los nuevos objetivos fin de la cita no obstante Iqueda pedía una nueva organización para que supervise los logros o retrocesos en los campos del medio ambiente y desarrollo o como él mismo lo dice ello permitirá que más gente pueda constatar el grado en que sus acciones están generando un cambio positivo y contribuyendo con el logro de un futuro sostenible fin de la cita y ha seguido proponiendo un conjunto de alineamientos para este organismo global si nos damos cuenta esto incluye tres tipos de acciones fortalecer las organizaciones de las Naciones Unidas involucradas en este aspecto involucrar a los estados y también a la sociedad civil esto mismo nos indica la constante preocupación de Iqueda en estos tres ámbitos sociales sumando a ello la participación de los jóvenes todos son agentes de cambio además de la educación en sostenibilidad para una nueva conciencia ciudadana un mínimo de reflexión nos lleva a ver en la sensatez y urgencia de estos temas de lo contrario se puede convertir solo en deseos inalcanzables esta misma señala Iqueda cuando nos indica pasos específicos como por ejemplo no deberá limitarse a brindar únicamente conocimientos dice sobre el entorno natural hablando de la importancia de la educación o sobre las costumbres y la historia de la comunidad local sino que deberá inculcar los sentimientos de afecto por esa comunidad y la determinación de respetarla y protegerla o como también señala en otro texto deberá inspirar profundo aprecio por todos los modos en que el entorno inmediato como las actividades productivas y económicas de las demás personas que viven en la comunidad benefician y dignifican la vida de todos tenemos entonces conocimientos afecto por la comunidad aprecio por sus formas de vida y aprender a proteger los bienes de las generaciones futuras en este aprendizaje al que Iqueda pone mucha fe puede sacar las potencialidades humanas ilimitadas para crear una sociedad global sostenible en el 2014 Iqueda luego de las experiencias conversaciones y reflexiones con muchos líderes vuelve a pensar la sociedad global sostenible y señala tres áreas de nuevo a trabajar insiste en educación segundo cooperación internacional también propuestas orientadas a la prohibición y abolición de las armas nucleares en tercer lugar es significativo su ampliación del rol de la educación en el desarrollo sostenible especialmente dirigido a la ciudadanía mundial tema que le ha preocupado constantemente la formación de una ciudadanía global o mundial como se aprecia es una reflexión que enriquece sus percepciones iniciales que se puede resumir en educar para estar más consciente de lo que está pasando y poder actuar de manera creativa empática y mancomunada así la conciencia ecológica no puede ser voluntarismo sino debe estar nutridas de conocimiento voluntad empatía y trabajo conjunto algo que cabe resaltar es que Iqueda no separa la educación del ciudadano comprometido con el medio ambiente de la educación de una conciencia ciudadana mundial ambos son aspectos del desarrollo sostenible por eso mismo vuelve a tocar el asunto del peligro que constituyen las armas nucleares esta preocupación la resume la asume de su maestro José y toda quien las consideraba el peor mal por lo que Iqueda ha propuesto salidas a este problema a través de distintas declaraciones y llamados a acuerdos con la finalidad de eliminar este tipo de tecnología mortal no solo para las personas sino también para el planeta ya no se puede sostener que son armas necesarias para la seguridad sino ellas mismas crean en seguridad este tipo de y qué tipo de acciones concretas propone Iqueda bueno a lo largo de sus escritos ya lo hemos estado señalando sea en conferencias conversaciones etcétera señala varias propuestas y una de ellas es fortalecer como lo hemos dicho los marcos internacionales que presten apoyo a las poblaciones afectadas por ejemplo por desastres en realidad sus obras están llenas de listas bastante puntuales por ejemplo le señalo un texto dice en el 2012 ya señalaba lo siguiente las acciones emprendedoras que podrían realizar las comunidades incluirían la creación de proyectos de forestación u otras iniciativas destinadas a proteger la ecología local la adopción de medidas dentro de la ciudadanía para forjar comunidades con mayor resistencia a los desastres el establecimiento de vínculos con otras comunidades para incrementar el grado de producción y consumo local la realización de trabajos en formas cooperativas para hacer que la reducción de desechos y el reciclaje se incorporen de manera ineludible en la vida de la gente y la introducción de fuentes de energía renovable según los métodos adecuados a cada comunidad para reducir así la huella ecológica fin de la cita como ven ustedes hay un conjunto de aspectos desde lo genérico hasta los particulares en la cual él se ha dedicado a pensar estas son solamente algunas formas específicas en la que se manifiesta el empoderamiento de las personas con las cuales se van transformando a sí mismas a su entorno social y natural de ese modo ir eliminando o disminuyendo el sufrimiento que existe en el mundo en síntesis ¿cómo entiende y queda la sostenibilidad? para pasar al último punto su respuesta es dice él en términos sencillos pienso que se la podría definir como sigue un estilo de vida en la que nos abstenemos de buscar nuestra propia felicidad a expensa de los demás la determinación de no entregar nuestra comunidad local y todo el planeta a la próxima generación en un estado mayor de sociedad o de deterioro que en el que estaba cuando ingresamos una sociedad en la que el futuro no se sacrifique a las necesidades pasajeras del presente sino que tenga en cuenta alternativas y decisiones óptimas en bien de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos hasta ahí el punto 2 termino con un punto 3 la filosofía budista como fundamento de su praxis aunque todo lo anterior también podría incluirse en la visión medioambiental aunque todo lo anterior podría incluirse en la visión medioambiental de Ikeda nos toca señalar los fundamentos más filosóficos que sostienen el pensamiento de Ikeda después de todo es la filosofía budista el primer punto es el sufrimiento el budismo como dijimos al inicio empieza reconociendo el sufrimiento humano y las condiciones que lo generan en ese sentido en lugar de empezar por ideas abstractas empieza por la experiencia humana no cabe duda que la crisis medioambiental en la que estamos está produciendo mucho sufrimiento a los seres sintientes es decir tanto en millones de animales y de seres humanos por pérdida de sus hábitats y de sus medios de vida y enfermedades y como señalamos también el budismo no se queda con constatar ese estado sino darse cuenta de lo que lo produce y hacer algo para librarnos de dicho estado por eso señala Ikeda dice por tal razón una clave para aliviar el sufrimiento humano yace en ampliar la esfera de la solidaridad humana reconociendo colectivamente las amenazas a las que todos estamos expuestos como la incidencia creciente de catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático o los daños ocasionados por el uso de las armas nucleares fin de la cita reconociendo el sufrimiento y las condiciones que lo producen el budismo como también lo asume Ikeda reconoce el potencial humano para transformar esas condiciones negativas nosotros somos parte del problema y de la solución por eso señala la responsabilidad de cada ser humano cito el budismo enseña que la solución fundamental a nuestros sufrimientos no existe fuera de nosotros a través del proceso de despertar a nuestro ilimitado potencial interior y de ponerlo de manifiesto nuestra vida se transforma de tal manera que nos tornamos capaces de conducir a los demás hacia la felicidad y la seguridad ese grandioso cambio interior nos permite convertir nuestro propio sufrimiento en el ímpetu para transformar positivamente la sociedad fin de la cita así el fundamento de la actividad social del budismo es rescatar el potencial humano para hacer frente no solo a su propio sufrimiento sino también al de los demás eso mismo es el fundamento de su humanismo la confianza en los seres humanos si eso no fuese posible entonces el activismo el empoderamiento y toda otra acción no tendría sentido segundo punto interdependencia los fundamentos budistas de su compromiso son claros en sus propuestas los cuales aparece constantemente la interdependencia de todos los seres esta idea viene de la tradición Mahayana especialmente aunque no únicamente y también le viene de la lectura del monje Nichiren Ikeda es un profundo conocedor del budismo fuente intelectual y anímica de sus acciones como dirigente de la Soka Gakkai internacional y como ciudadano del mundo se inspira en estos en estos fundamentos budistas estas ideas las formula así acerca de la interdependencia dice esto es un poquito extenso pero vale la pena escucharlo en sus propias palabras el budismo ubica un vasto cosmos en lo profundo de la vida humana este cosmos tiene un tesoro bondad sin límites llamado reverentemente la naturaleza de Buda esta naturaleza radiante es inherente a todas las cosas vivientes cada cosmos interno es uno con el universo externo mayor de evolución en términos budistas el gran universo y el yo el gran macrocosmos y el microcosmos son uno dado que el yo y todos los fenómenos son uno todas las cosas están interrelacionadas esta enseñanza dominada denominada origen dependiente explica que todas las cosas tejen un todo único en el que los individuos viven en relación con todos los demás en otras palabras todos los seres y fenómenos existen y ocurren debido a su relación con otros seres y fenómenos y nada en el mundo humano o no humano existe de forma aislada todas las cosas están mutuamente relacionadas y son interdependientes con todas las demás cosas todos forman un gran cosmos manteniendo los ritmos de la vida esto es en una conversación con una ambientalista norteamericana Henderson esto nos lleva a vernos como sujetos aislados esto nos lleva a no vernos como sujetos aislados atómicos sino como dependientes es lo que se hace necesario para una actitud y acciones responsables por eso las soluciones también deberán tener ese mismo tenor alianza entre comunidades entre organizaciones entre países etc no hay salvación individual en sus propias palabras puesto que los temas ambientales están profundamente interconectados su solución requiere un replanteo esencial de nuestro modo de vida es decir ese modo de vida individualista o como dirá 10 años más tarde somos vecinos que cohabitamos el planeta tierra y queda reconoce que esa visión de interconexión entre los seres también ha estado y está presente en las tradiciones indígenas a lo que pide aceptar esas sabidurías nos dice queda debemos recordar que no es necesario crear desde cero los fundamentos éticos necesarios para concretar esta visión ya están expresados en muchas tradiciones culturales y religiosas que proclaman verdades que la sociedad contemporánea prácticamente ha perdido de vista fin de la cita y sin duda el budismo forma parte de estas tradiciones a las que hoy muchos ambientalistas recurren una consecuencia práctica de esta interconexión de todos los seres tiene una expresión también práctica pues constantemente queda pela a la acción conjunta de los estados para enfrentar todo tipo de problemas así como el trabajo conjunto de las Naciones Unidas con la sociedad civil una sociedad civil mundial como él llama no hay pues salidas individuales y particulares tercero estados ilimitados desde la aparición del budismo existen dedicaciones de buenos deseos a todos los seres y queda recuerda este que es muy clásico hasta en el budismo inicial que todos los seres aquellos que pueden ser vistos y aquellos que no aquellos que viven lejos y aquellos que viven cerca aquellos que han nacido y aquellos que aún desean hacer que todos los seres vivos disfruten de felicidad estas expresiones son parte de un sutra antiguo llamado Metta Sutta una de las enseñanzas del Buda Shakyamuni sobre el amor benevolente como se le ha traducido conservadas en el Canon Pali pero presentes también en todas las formas de budismo comprensión de la naturaleza de las cosas y trabajo personal puede surgir una empatía y compromiso voluntario no se trata ya hemos dicho de un simple activismo sino que este activismo se haga con entusiasmo y parte de ese entusiasmo tiene que ver con cultivar ese amor benevolente por los seres dicho en términos budistas y queda busca formar bodhisattvas capaces de intervenir en el mundo para transformarlo una gran motivación claro así todos estos aspectos incluyen lo que él llama la revolución humana el cual será nuestro último punto permítame unos minutos más la revolución humana toda esta acción empieza con uno mismo ya hemos dicho por eso señala para encontrar soluciones a los problemas ambientales y a las miriadas de otras cuestiones que enfrenta nuestro mundo es esencial que cada individuo adopte un sentido de responsabilidad y se comprometa activamente y eso requiere un trabajo personal y social así se trata de una revolución personal a través de transformaciones de su modo de entender y sentir la realidad yendo desde el yo individualista y separatista a un yo más profundo y espiritual ahora este proceso transformador no está aislado de las relaciones comunitarias y los compromisos sociales sino que se va produciendo en relación con ellos desde prácticas religiosas diarias hasta compromisos con campañas sociales así en ese camino transformador el individuo se va convirtiendo en un bodhisattva término tan apreciado para el budismo Mahayana que entiende como su salvación para que su salvación pasa por la salvación de los seres que sufren en el mundo por lo que dedican su vida al bienestar y a la felicidad de todos los seres el mismo Ikeda señala que los miembros de la Soka Gakai aspiran a vivir como bodhisattvas de la tierra inspirados por la sabiduría la valentía el amor compasivo el trabajo por la felicidad de todos los seres dice esta forma de vivir también significa ponernos al lado de aquellos que sufren procurando la felicidad propia y ajena en un contexto de aliento y apoyos mutuos como se aprecia son distintos los ángulos de reflexión de Ikeda a uno de los problemas más complicados de la humanidad contemporánea y creo que este pensador y activista japonés nos ha mostrado con entusiasmo algunos y quizá muchos caminos a seguir muchas gracias muchas gracias Miguel hay como una enorme continuidad con esta idea de la paz posible que mencionaba María Fernanda paso a comentarte algunas de las preguntas que me han ido llegando la primera de ellas es ¿cuáles son las características que de acuerdo a Ikeda tiene una educación que promueva la sostenibilidad? Tomando las propias palabras de Ikeda habría que señalar que son básicamente dos o hasta una tercera la primera es esa esa transformación de nuestras preconcepciones con las cuales venimos ¿no? de lo que crea el sufrimiento venimos con la idea de que somos seres bastante individuales por lo tanto mi vida termina donde termina mi piel y allá ocurre otra cosa que no es no es mi vida ¿no? sea la de otras personas sea la de la sociedad o sea la del medio ambiente esa es una de las tareas que desde el ámbito del budismo se trata de desbloquear a este individuo que tiene una preconcepción bastante limitada de sí mismo y ese es un trabajo personal de hecho y la otra de la educación que tiene que ver con la educación es el la acción colaborativa con nosotros no significa que uno es primero después el otro segundo ambos pueden estar trabajando juntos ¿no? la acción colaborativa con otros en distintas actividades o campañas o o promover algunas actividades con otros ¿por qué? ¿por qué se hace importante eso? porque justamente es la expresión práctica de que no somos seres que estamos viviendo solos vivimos con otros y necesitamos de otros no solamente para sobrevivir sino para hacer un mundo sostenible y después ya vienen las responsabilidades más políticas que también deben pasar por una educación ¿no? pero las responsabilidades políticas tienen que ver no solamente con los políticos y el Estado sino también para que estos Estados no vean el problema medioambiental como un asunto puramente local como hasta ahora se ha estado viendo ¿no? a pesar de los acuerdos internacionales al final cada país se se cierra a sí mismo para proteger o cuidar o no cuidar su propio espacio y a veces o más de las veces no lo hace bien yo diría que esos son dos aspectos importantes bien en continuidad con lo anterior el siguiente comentario dice entonces puede decirse que la transformación interior de uno termina por manifestarse como transformación exterior en el medioambiente definitivamente y claro eso no es poca cosa porque como hemos insistido mucho de nuestros trabajos hoy día si no está inspirado interiormente termina siendo un simple voluntarismo una buena voluntad que nosotros podemos aplicar ¿no? pero por eso es que dentro de esta concepción budista se inspira mucho en un ideal muy antiguo del budismo que es la idea del bodhisattva que ha sido rescatada por distintos grupos budistas también hoy día ¿no? la idea del bodhisattva esta idea de mi trabajo de realización pasa por la realización y el bienestar de todos los otros seres por lo tanto no ve su vida limitada a sí mismo a su propia realización o felicidad como se le quiera llamar ¿no? de hecho van trabajando de la mano ambas cosas por eso decía que no es primero uno y después el otro ¿no? a veces puede darse más bien desde la acción colectiva que va transformándolo uno o desde el trabajo subjetivo y después terminar ¿no? en esa acción comprometida hay dentro del budismo lo que hoy día se llama el budismo comprometido ¿no? y no solamente estamos hablando de esta forma de budismo como la expresada por Ikeda sino de varias otras formas de budismo como la de Tish Naham por ejemplo este monje Zen y entre otros ¿no? como señalaba también las reflexiones que da el budista y filósofo digo budista Zen y filósofo el profesor el maestro David Lloyd ¿no? que tiene muchas reflexiones también ya sobre lo que él llama el budismo comprometido bien el siguiente comentario dice conectando su exposición con la exposición anterior ¿esto significa que Ikeda trabaja también sobre la generación de una economía específica de emociones movilizando a la gente para una conexión profunda con el mundo para hacerlo sostenible? sí de hecho creo que ha sido siempre el el trabajo budista no es que sea un invento de Ikeda sino ha sido un trabajo budista de siglos ¿no? aunque a veces se ha olvidado hay que decirlo también ¿no? es decir por eso hablábamos de los estados ilimitados ¿cuáles son esos estados ilimitados? he señalado solamente uno en el texto ¿no? del amor benevolente Meta con doble T ¿no? Meta el cultivo del amor benevolente y es lo dice el texto del Meta Sutra de aprender a cultivar el sentimiento de una madre como como si cuidase a su único hijo que tiene y claro la misma imagen es poderosa ¿no? y despertar esa emoción y trabajarla dentro de uno ¿no? pero no es la única el otro gran componente es la compasión que no es lo mismo ¿no? es Karuna Karuna es compasión ¿no? esa compasión implica empatía por el sufrimiento del otro mientras el otro es el deseo de bienestar por las otras personas esto es ver la compasión en el campo budista tiene que ver con ver el sufrimiento del otro y hacer algo por ese sufrimiento ¿no? y la tercera tiene que ver con la alegría altruista claro no solo vas a ver también no solo vas a ver el lado digamos triste de la vida de muchas personas también hay que cultivar el trabajo de alegrarnos por la alegría de los demás y claro generalmente nos alegramos por nuestro propio bienestar ¿no? por lo que nos ha ocurrido pero no nos alegramos cuando el otro está alegre salvo que sea nuestro familiar y hasta ahí no más llega ¿no? entonces hay lo que se llama el trabajo de la la alegría altruista la alegría simpatética también digamos y el último es la ecuanimidad para determinadas ocasiones pues hay que hay que mantener la fortaleza para seguir adelante ¿no? sobre todo en momentos difíciles como estos y lo cual no es tan fácil mantener esa ecuanimidad sobre todo cuando tardemos seres queridos pero bueno son cuatro tipos de emociones que le llaman los estados elimitados ¿no? o las morales de Brahma también le llaman que son justamente de trabajo personal y colectivo en comunidades se trabaja de distinta manera de distinta manera así que sí definitivamente hay un trabajo de las emociones muy fuerte muy fuerte porque no puede ser puramente todo cerebral para decirlo en ese sentido de pura filosofía eso es una parte definitivamente pero no lo estoy muy bien ayer hablamos dice otro comentario de la gran muralla verde en África en la zona del Sahel hubo una colega mexicana hablando de medio ambiente en África específicamente en la zona del Sahel esa idea de forestación para intentar que el desierto no se extienda entraría dentro del horizonte de las propuestas de Ikeda sí definitivamente sí hemos señalado en las conversaciones que tiene Ikeda con este movimiento liderado por una activista muy significativa y que además Ikeda la involucra en la película la revolución una revolución silenciosa Wangari Mahatai y su movimiento cinturón verde creo que una de las virtudes que tiene Ikeda es que ha sabido nutrirse de las conversaciones y de la sabiduría de mucha gente a lo largo del mundo por eso es que ha estado emprendiendo siempre viajes conversando desde su primera conversación que tuvo con el historiador Arnold Toine y desde ahí no ha parado bueno ya ahora por la edad ya no sale mucho de Japón pero una de las cosas que toda esta sabiduría budista se ha enriquecido de las conversaciones con la otredad diríamos en términos filosóficos y parte de eso sí claro que sí tiene que ver porque el mismo movimiento cinturón verde ha hecho eso les recomiendo pongan en el youtube una revolución silenciosa y lo pueden encontrar para que vean ese documental bien muy bien bueno después te preguntan si las ideas de Ikea son difundidas especialmente por algún grupo en América Latina y si hay acciones concretas que den cuenta de lo que él plantea en América Latina la mayor difusión es obvio que es realizada por los propios grupos distintos grupos de la Soka Gakai internacional que existen en los países de Latinoamérica y desde ahí es que se han estado ellos generando un conjunto de actividades no podría yo señalar en sentido preciso tendría que hacer ya un trabajo más explorativo de cuáles han sido esas actividades de cada grupo y los efectos que han tenido quizá todavía ahí falte un trabajo más de campo para ver la efectividad pero por lo menos en el caso del Perú si me consta de las constantes acciones que han tenido y campañas que han tenido la Soka Gakai en el ámbito peruano ahora pero también hay que decirlo que eso es suficiente lamentablemente parte del problema tiene que ver con nuestras sociedades que vienen de una tradición religiosa y claro ver que hay un movimiento de otra religión de otra inspiración espiritual unirse a ellos a veces eso es un poco extraño por lo menos todavía no hay ese ese mayor ámbito de inter no solamente interculturalidad sino de interreligiosidad y que como lo han señalado ya varios teólogos como el profesor Paul Nitter nuestro diálogo interreligioso ya no puede basarse sobre creencias teológicas o religiosas sino sobre los problemas que hoy día tenemos como humanidad ese debe ser la inspiración del diálogo interreligioso y no este simplemente sentarnos para ver qué cree uno y qué cree yo creo que nos falta eso que se han estado haciendo se han estado haciendo pero que todavía falta mucho trabajo bien te preguntan después si sabes si existe alguna iniciativa conjunta entre budistas y grupos indígenas sobre el medio ambiente vos me parece que mencionaste una similitud bueno que también había grupos indígenas que pensaban digamos en algún sentido imagino que te referís al lugar del hombre como parte de lo que llamamos naturaleza y no como algo separado pero ¿conoces alguna iniciativa conjunta? no no conozco alguna iniciativa pero lo que sí sé es de esta de lo que el mismo y queda señala ¿no? sus distintas referencias que hace a otras tradiciones ¿no? y bueno ¿de dónde las toma? bueno a veces por su propia inquietud otras veces conversando con líderes internacionales ¿no? ahora sería una interesante es una interesante pregunta como para entregarle a los amigos de la Soka acá y a ver qué hay al respecto ¿no? por lo menos para que se pueda hacer ese ámbito de de cuenta ¿no? un lindo trabajo de campo y finalmente Mirna Rodríguez Añuez que es precisamente la colega que ayer hizo la ponencia sobre medio ambiente en África específicamente sobre la gran muralla verde lo que quiere señalarte es la cantidad de puntos de encuentro que ella ve con la filosofía Ubuntu de África ¿no? y pensaba también que sin proponerlos ¿no? en realidad algunas ideas que anunció Fernanda y de hecho yo pensaba también en Apadurai en esta aspiración de futuro como una capacidad que orienta en el futuro toda una una tendencia que aparece adentro de la antropología de no hablar solo de la antropología oscura como dice Jerry Othner sino de pensar una antropología del bien por así decirlo pareciera que tiene auge en esta época donde se necesitan más de estos discursos ¿no? de la paz posible de los bodhisattvas como producto de una educación que me parece una idea hermosa pero bueno seguramente hay puntos de encuentro como bien señala Mirna con esta filosofía de Ubuntu en todo caso ha sido un enorme placer tenerlos a los dos acá resulta muy reconfortante tal vez no se lo propusieron pero finalmente todas las ideas que nos dejan creo que resultan muy reconfortantes más en un momento histórico como estamos ahora de de peligro más asociado a la idea de riesgo con la sociedad global con Ulrich Beck ustedes están como destacando otro tipo de aproximación y creo que además de ser muy interesante escucharlos desde la perspectiva académica es muy esperanzador esta perspectiva que adoptan para mirar los temas que abordan y creo que nos ayuda enormemente desde otro lugar y Mirna no quiero dejar de mencionarlo que muy generosamente nos acompaña hoy dice muchas felicidades es un gusto escucharlos comparto con ella les agradezco a todos los que han acompañado nuestras exposiciones de hoy de aquí a la semana que viene todos estarán recibiendo su certificado de participación en nuestra segunda escuela de verano exitosa también muchísimas gracias a todos un gusto tenerlos acá muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los mensajes que tienen de agradecimiento y cosas muy agradables en el chat gracias